Lo que pasó es que el Partido Eleonorista se fusionó con el Partido Nacional. No, hizo una fusión. Y como se han hecho tantas hoy día, incluso en la época actual, se fusiona el Partido Eleonorista con el Partido Democrático y se forma el Padena. Y el Padena, el Partido Eleonorista, yo diría que no era centro izquierda, no era un poquito, no la centro derecha de hoy, sino que era un partido más de centro, centro a centro. Y el Partido Eleonorista y el Padena era un partido más de izquierda. Y la verdad es que no duramos mucho porque se aproximaba el año 1958, donde competía Allende, Salvador Allende y Eduardo Frei Montalvo. A raíz de mi amistad con el Padre Hustado, me dijo, conversando con él ya, cosas en confianza. Le fui a preguntar, pero antes de entrar a este partido todavía no moría, Alberto Hustado. Y también a otro sacerdote que fui muy amigo de él, que era un poquito ya menor que el Padre Hustado, que era Renato Bobolete. Entonces quedaba porque hay una junta nacional. Y yo vivía en la estación central, en la Alameda, me había comprado una casita. Y mi Eduardo Frei me ubica y me dice que puede conversar conmigo. Y quiero hablar contigo en la tarde. Me dice, bueno, yo no lo conocía mucho, Eduardo Frei Montalvo. No tenía el privilegio de conocerlo antes. Entonces me dice, yo puedo esto... Justamente se coincidía una semana antes con una directiva del Padre Hustado, ¿no? Entonces él, diez días antes de esta directiva del Padre Hustado, quiere hablar conmigo. Entonces yo lo recibo en mi casa. Estuvimos una tarde entera conversando. Y me dice... Y me dijo, tú me dijo, has tenido amistad y Alberto, yo siempre le dije, Padre Alberto. No, me ha hablado muy bien de ti, de que tú eres un hombre muy católico. Y te afrontó, ¿por qué no me ayudas? Entonces le digo yo, ¿pero en qué lo puedo ayudar? Yo le dije, yo soy un momento, un diputado que salgo a la región recién y que no conozco el Parlamento. Salvo cuando estudiante, que iba a haber algunas sesiones del Senado, que eran las que más me gustaban. Eduardo Amúa, Eduardo Rezán, Cruz Coqui. Que me gustaba escuchar algunas intervenciones. Reddit. De eso sí que me gustaba mucho ir. Después que salí del liceo, me gustaba mucho ir a eso. Y me dice, ¿por qué no me apoyan a mí? Me dice para el 58, el Padena. ¿Y con quién me ha hablado usted para eso? Le dije yo, cuando el Padena está en este momento en contacto con Salvador Allende. Bueno, ¿y a ti te gusta? Me dijo Allende. No, bueno, si el partido lo apoya aquí, pero evidentemente que yo quisiera... Bueno, me dijo, yo voy a ir al 58. ¿Sí? Entonces esto comenzó a crecer y yo comencé a pensarlo, a hablarlo con algunos amigos míos. Me dijeron, no, yo creo que hay que apoyar a... Hablo con Javier Lira, con Sergio Recavarre, José Fonsea. Oye, me dice, mira, no es mala la idea. Me dijo, no. Porque nosotros aquí no tenemos mucho que hacer en esta ala. Por lo tanto, vamos a la Junta Nacional y planteamos la tesis. Entonces, nos demoramos 15 o 20 días en preparar la tesis. Actuve varias veces en reuniones con Eduardo, que tenía su estudio de abogado ahí en la calle Agustina, ¿no? Y armamos entonces una cosa. Me dice, pero yo no estoy contento aquí en el Padena. Estoy medio incómodo. Fui elegido por ello, por supuesto. Pero, bueno, pero quiero ver qué es lo que pasa. Y en eso decidimos entonces ir a la Junta y nos peleamos por un sector, por Salvador Allende, y otro sector por Eduardo Frei Montalvo. José Musalem, también. Pero que no había sido arregladorista, había sido del Partido Nacional. Y vamos al directorio, que se llamaba esto, y la cosa está muy estrecha. En definitiva, se rompe el partido en ese directorio. Se rompe definitivamente, los allendistas por un lado, y los freyistas en esa época de Eduardo Frei por otro lado. Nos mantuvimos un tiempo en el Padena, y después nos fuimos. Ya apoyamos a la campaña de Eduardo Frei, el 58.